Al refrendar que ya se atienden las causas de la violencia en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una campaña nacional dirigida a los jóvenes para que se alejen de las drogas. El mandatario detalló que en esta y otras estrategias se destinarán los recursos que sean necesarios y agregó que se tiene una bolsa de 100 mil millones de pesos gracias al Plan de Austeridad. Tenemos también que orientar mucho a los jóvenes y con el apoyo de todos alejarlos de las adicciones. Por eso se está implementando una campaña para atender a los jóvenes y alejarlos de las adicciones, ofreciendo empleo, bienestar a los jóvenes, recreación, deporte, cultura y también rehabilitación. Esos recursos van destinados a lo más necesario, atender a los pobres, atender a los enfermos, a los desvalidos, a los que más nos necesitan. Entonces, para enfrentar el dolor, para enfrentar la enfermedad, para enfrentar el sufrimiento, la pobreza, no hay límites, aunque nos quedemos sin camisa. Con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el primer registro oficial de fosas clandestinas en el país. Además de detallar las acciones del gobierno para atender el tema. Como todos sabemos, se dejaron de atender las causas que originan la violencia. Se abandonó al pueblo, se abandonó a los jóvenes y se quiso enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Entonces, se declaró a los jóvenes, se declaró la guerra y esto produjo más violencia. Y lo que nunca se había visto, se crearon en el país fosas clandestinas para enterrar cuerpos de seres humanos. Tenemos una etapa, un periodo muy triste para México. Ahora tenemos que informar sobre las fosas clandestinas, porque, aunque duele, tenemos que saber lo que realmente sucedió. Y desgraciadamente sigue pasando, porque no se puede, de la noche a la mañana, terminar con estas herencias de inseguridad y de violencia. El presidente anunció que en los próximos días se dará a conocer la información del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, organismo que se dedicará a redistribuir el ingreso derivado de todo lo que se confisca a la delincuencia, que podría recaudar al menos 1.200 millones de pesos. Notimex 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 Notimex